Pero vamos a hablar de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que da luz verde directamente a la Superliga y desmonta el monopolio de la UEFA. Vamos a verlo. La gran sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha considerado este jueves ilegal el veto de la UEFA y la FIFA a la organización de la Superliga por parte de un grupo de equipos, entre ellos el Real Madrid y el Barcelona, al concluir que las normas que aplican estas dos asociaciones internacionales no están sujetas a ningún criterio que garantice su transparencia, proporcionalidad y objetividad. Debe interpretarse en el sentido de que constituye un abuso de posición dominante el hecho de que las asociaciones responsables del fútbol en los ámbitos mundiales y europeos la creación en el territorio de la Unión por una tercera empresa de una nueva competición de fútbol de clubes. El alto tribunal europeo que responde así a una cuestión prejudicial remitida por el Judicado de lo Mercantil número 17 de Madrid advierta además de que la FIFA y la UEFA están abusando de su posición dominante con un control exclusivo sobre la explotación comercial de los derechos derivados de las competiciones que organizan. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional y es el Tribunal Nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Pues amigos, si hay alguien feliz hoy es don Florentino Pérez dice que es un gran día para la historia del fútbol y del deporte. Vamos a verlo. En Madrid acogemos con enorme satisfacción la decisión que ha adoptado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que es el encargado de garantizar nuestros principios, valores y libertades. En los próximos días estudiaremos con detenimiento el alcance de esta resolución pero sí les anticipo dos conclusiones de gran trascendencia histórica. En primer lugar, que el fútbol europeo de clubes no es ni será nunca más un monopolio. Y en segundo lugar, que desde hoy los clubes serán los dueños de su destino. Los clubes vemos plenamente reconocido nuestro derecho a proponer e impulsar las competiciones europeas que modernicen nuestro deporte y atraigan a los aficionados de todo el mundo. En definitiva, hoy ha vuelto a triunfar la Europa de las libertades y hoy también han triunfado el fútbol y sus aficionados. Frente a las presiones que hemos recibido durante más de dos años se imponen hoy el derecho, la razón y la libertad. Y por ello el Real Madrid seguirá trabajando por el bien del fútbol. Pues amigos, le acaban de destrozar el monopolio, señor Bermejo, a la UEFA, a la FIFA y dicen que claro, pueden crear una nueva competición que no es incompatible con las que hay. Pero ojo, que lo que ha hablado el CEO de la Superliga es que se va a ver el fútbol gratis. Eso puede ser mortal, por ejemplo, para todas las plataformas como Movistar, etc. Que se pueden quedar sin clientes muy rápido. Si dan el fútbol gratis, pues tienen ahí el monopolio porque van a tener los mejores partidos. Va a haber tres divisiones, me parece, en la primera con 16 equipos, etc. Luego que pueden entrar equipos, según la meritocracia, de diferentes ligas. En definitiva, puede ser una auténtica bomba y convertir esa gran competición en la NBA del fútbol. Bueno, los tratados de la Unión son muy claros en lo que se refiere a la libre competencia porque no solo garantizan el derecho de promover un producto o un servicio, en este caso que es lo que están haciendo estos equipos, ellos quieren promover un nuevo producto, sino que lo más importante es que el consumidor, en este caso, es decir, los ciudadanos, podamos elegir entre productos y servicios. Y a día de hoy en el fútbol eso no ocurría. Si tú querías ver fútbol en Europa, tenías que ver la Liga Española, la Liga B, y todo monopolizado por una UEFA, a su vez subordinada a una FIFA. Por lo tanto, se estaban incumpliendo de forma flagrante las normas de competencia. Y por lo tanto, esta sentencia es muy importante porque no solo va a afectar al fútbol, sino que ahora cualquier motivación de otro tipo de deporte, baloncesto, etc., va a acogerse. Esto es tan importante como lo que ocurrió cuando permitieron al jugador Bosman, que era holandés, jugar en una liga que no era la holandesa. Y eso revolucionó el mercado del fútbol. Bueno, pues esto es la segunda revolución del mercado del fútbol. Señor Araujo. Bueno, yo, es cierto que es una sentencia revolucionaria, pero luego, a nivel fáctico, no creo que vaya a tener, porque ya le están hablando de Liga Zombie, de hecho, y ya se han desmarcado Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, el Bayern, Borussia, Milán, pues todo. Usted sabe que, por ejemplo, los ingleses no querían participar al principio en la Copa de Europa, me parece. Sí. Y mira ahora, que la creó el Real Madrid, por cierto. Pues eso, hay que hacer ahí un trabajo de marketing, de muchas reuniones bilaterales. Ya le están hablando de Liga Zombie y tal, de momento están únicamente Barcelona y Madrid, porque incluso hasta el Atlético de Madrid ya se ha desmarcado, que era uno de los clubes que en principio sí que quería, pues ya ahora se ha desmarcado por completo. Así que quedan muchísimas reuniones, ¿no? Bueno, pero quedan muchísimos más clubes, etcétera, etcétera. Aquí lo que se han desmarcado son, por ejemplo, la Liga, la Premier League, digamos, el oficialismo que controla el fútbol. Claro, es que todo esto se le acabó a la fiesta, porque todo el dinero de la retransmisión deportiva van a ir directamente a esta Liga, sin pasar por caja de los temas de turno y compañía. Pero imagínese la cantidad de llamadas y de arreglos y de subterfugios que ha habido con este tema. Yo, por ejemplo, yo ya he dejado de ver el fútbol hace muchísimo tiempo, sinceramente. Yo a partir de todo ese tema de los árbitros y todo este tema, esto yo ya dejé de ver fútbol hace bastante, ¿no? Así que, bueno. Claro, es que, claro, ahora tenemos la Liga de Negreira con el Barcelona y el VAC, claro. Claro, efectivamente. Y además el tema, no es normal lo que pasa en muchos partidos. A ver, no es normal los arbitrajes que estamos viendo y cuando ya empiezan las casas de apuestas a patrocinar equipos y hay movimientos raros. Ahí ya, yo ya directamente, cuando ahí huele mal, ni veo fútbol ni voto. Adiós. Adiós. Adiós.